Hola, hoy vamos a hacer un queque delicioso que ustedes pueden hacer para Navidad. Lo vamos a hacer en forma redonda y les voy a enseñar, aparte de usar todas las frutas confitadas y las frutas secos, les voy a enseñar a escarchar las frutas que vamos a poner encima para que parezcan congeladas o de Navidad, que se va a ver muy bonito. Para hacer este queque les recomiendo usar un molde redondo de 26 cm de diámetro o esta misma receta lo pueden hacer en dos moldes largos de 27 x 12 x 7. Pero en este caso lo vamos a hacer redondo porque es muy bonito y lo van a poner como centro de mesa de su cena de Navidad. Entonces vamos a comenzar el queque. Para empezar he engrasado muy bien el fondo de mi molde y le voy a poner papel manteca en el fondo porque así cuando yo lo desmolde no se me vaya a pegar ni nada. Entonces encima del papel manteca voy a dar un poquito más de sello de oro y lo embadurno bien. Acá está bien embadurnado. Y para chequear que ya está bien embadurnado, tomo un poquito de harina y la harina va a ser como controlador, que esté bien todo engrasado. Luego voy a poner acá en un tazón todas mis frutas confitadas, verde, roja, todas mis frutas confitadas, pasas negras picaditas, todo lo que tengo acá para mi queque. Acá tengo una taza de pasas negras, una taza de fruta confitada, una taza de pasas rubias cortadas, muy picaditas, también la tengo acá. Todo muy bien. Acá tengo una taza de pecanas que ya están tostadas y picadas, que eso va a hacer que sea un sabor mucho más rico. Luego tengo acá también mis albaricoques mezclados con guindones, todo picadito, también una taza. Y luego tengo una taza también de nueces, también que están picadas y tostadas. ¿Por qué digo tostadas? Porque la nuez, pecana, almendra, pistacho, nueces de Brasil y castañas, todo eso queda mucho mejor cuando se ha tostado. Entonces, como va a tener la doble tostadura, porque esto va a ir al horno, es por eso que les digo que su queque pasa los días y va a estar mejor. Una vez que ya tengo todas estas frutas secas acá, tomo un poquito de harina de lo que voy a hacer mi queque y le pongo la harina a toda mi fruta. ¿Esto qué va a hacer? De que no se me hundan abajo en el fondo del queque, sino que estén bien repartidos durante todo mi queque. Miren la maravilla de todas las frutas y pasas y frutas confitadas que va a tener este queque. Lo vamos a poner por acá. Entonces, ahora vamos a batir en la batidora el sello de oro, lo tenemos por acá, con el azúcar rubia. ¿Por qué azúcar rubia? Porque le va mejor y porque le queda mejor a este queque. Y una vez que esté bien cremoso, le vamos a poner los huevos uno por uno. Así que fíjense bien cómo vamos a batir. Entonces, vamos a ponerle el azúcar rubia y vamos a batir esto de acá. Mientras que yo estoy batiendo esto de acá, voy a poner una cucharadita y media de polvo de hornear al ras en la harina, lo voy a cernir. Esto lo retiro, ya lo usé. Y le pongo la media cucharadita de sal y ya lo retiro. Esto lo voy a cernir acá, junto con la canela, que le voy a poner una cucharadita al ras de canela, una cucharadita de pimienta de chapas o allspice, tres cuartos de cucharadita de nuez moscada y un cuarto de cucharadita de clavo de olor. El clavo de olor es el que menos pongo porque es un sabor bastante invadente y no quiero que me invada mi queque, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, lo voy a cernir y el cernir hace que se junten bien todas las especies con la harina. Entonces, ahora le voy a poner a mi mezcla de azúcar rubia con sello de oro los huevos uno por uno, o dos por dos, para que vayan batiendo. Vamos a sacar todo y esto también lo vamos a retirar por acá. De chequeo, ahora sí puedo subir la velocidad de la batidora para que se bata bien todos los costados. ¿Y qué nos queda? Nuestra harina cernida y el jugo de naranja, que es una taza, que lo vamos a poner intercalando con nuestros ingredientes secos. Entonces, bajo la velocidad y voy a intercalar así. Voy a poner harina, empezando siempre con harina, jugo de naranja y terminando siempre con harina. Entonces, harina, jugo y acá. Una vez que ya está bien para que no nos salte toda la harina encima de la cara. Ahora sí, ya lo puedo batir bien. Entonces, acá ya vamos a retomar nuestro molde. Y acá tenemos dos opciones. O lo baten con la espátula como vamos a hacer ahora. Y si ustedes ven que es demasiada fruta confitada y no puede, lo puedo batir también con la mano. Entonces, vamos a empezar poniéndole acá. Vamos a empezar poniendo un poco acá y después lo vamos a llevar acá al tazón. Una vez que ya lo tenemos acá, siempre en sentido horario, le vamos dando la vuelta. Toda esta fruta confitada. Entonces, ahora en nuestro molde lo vamos a poner acá. ¿Ven? Para esto tenemos nuestro horno prendido entre 150 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. y lo vamos a hornear. Este queque demora en hornear como una hora y media, casi dos horas, porque es un queque bien grande. Y van a ver ustedes ahora cuando vamos a escarchar las frutas y vamos a hacer el baño lo lindo que va a quedar. Entonces, ahora con la espátula lo emparejamos. Lo que voy a hacer es esto, miren. Así le saco todo el aire y una vez que ya está así, lo voy a meter acá en el horno y lo voy a dejar por lo menos por una hora y media. Y ahorita nos vamos a ir a ver cómo ha quedado nuestro queque en un momentito. Así que mientras que se enfría mi queque voy a escarchar mis frutas. Entonces, acá es bien simple. Vamos a poner esto por acá. ¿Y qué tengo por acá? Unas uvitas que lo que voy a hacer es la voy a poner adentro de clara a temperatura ambiente. Voy a escurrir acá y lo voy a poner con azúcar. Y miren cómo vamos a escarchar nuestras frutas. Miren qué bonito queda. Una vez que la tengo escarchada voy a tomar acá papel toalla. Acá la voy a poner. Ahí está una. Voy a tomar azúcar finita y con el batidor de alambre voy a ponerle una... una clarita de huevo y lo que quiero hacer es como una pastita como si fuese pasta de dientes. Ahora a esto le puedo poner un poquito de limón un poquito hasta encontrar el punto que quiera. Tiene que quedar así, ¿ven? Entonces le puedo poner un poco más de... de azúcar en polvo y le pongo un poquito más de limón. El limón se pone poquito porque el limón o la clara tienen la propiedad de mojar bastante el azúcar en polvo. Entonces no hay que poner la misma cantidad sino poquito o más y ver una vez que lo movemos. Entonces ahí está, ¿ven? Ahí está, listo. Entonces ahorita a ver si ya puedo tocar ya puedo tocar mi queque y lo que voy a hacer es lo voy a desmoldar. Voy a buscar un cuchillito y voy a... ya puedo tocar mi molde y como está calientito lo voy a desmoldar. A ver y acá está mi queque. Lo voy a poner sobre una rejilla que está sobre una lata para poderlo bañar y si cae algún momento por el costado el baño puede ser recibido en la lata de abajo. Entonces vamos a ver cómo está. Ya está nuestra crema que voy a tomar. Acá la espátula de gel y miren lo que voy a hacer. Miren cómo queda la textura, ¿ven? Una vez que tenemos esto acá miren cómo vamos a acomodar. Vamos a acomodar nuestras acá nuestras uvas que es lo más grande para poner así como un marco miren qué bonito y luego le vamos a poner las fresas así para darle este color rojo que le va muy bonito. Miren acá para que se vea por acá miren qué bello queda su queque que van a comer ahora para Navidad y por supuesto lo vamos a poner acá en un plato bonito para que se vea bello. Les voy a agarrar mi espatulón porque como el queque pesa no quiero agarrarlo del costado para que no se vamos a poner un plato blanco acá miren qué bello. Entonces acá ya tienen su queque de Navidad es un lindo regalo si quieren además le pueden poner una cinta acá alrededor cuando su baño esté bien sequito y pueden hacerle un lazo acá alrededor con su cinta si es que desean si no así nomás y lo ponen en el centro de mesa. También lo pueden poner en un plato alto si quieren como este entonces en su plato le pueden poner doble plato así y ponerlo miren en el centro de la mesa miren qué bonito queda y toda su mesa de comida para el bufé de Navidad lo pueden poner alrededor. Espero que lo hagan es un queque delicioso bonito encima porque yo siempre soy de la idea que tiene que ser además de rico bonito y que uno haga cosas bellas con la repostería. Espero que lo hagan cualquier consulta acá en la página de Ali siempre estaremos felices de ayudarle a solucionar la vida y regresen a la repostería porque es magia miren como en un ratito hemos mezclado cosas hemos hecho esto hemos bañado las frutas y mágicamente tenemos una linda torta de centro de mesa de Navidad. Espero que lo hagan y nos vemos chao y nos vemos 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 y nos vemos